Sí, antes, recuerdo muy claro el de mi abuela, soñé por una semana, ella estaba acostada en una cama blanca, cortinas blancas, nos reuníamos toda la familia, ahí hablar con mi abuela, el último día que soñé esto, mi abuela no estaba. Y mi abuela falleció, al día después nos llaman para decirnos que mi abuela había fallecido, y así soñé también a otras personas. Ya no me ha pasado, pero sí me pasaba mucho de pequeña, de 10, 11 años, pues igual cuando mi abuelo falleció, yo tenía una conexión muy fuerte con él, yo tendría unos 5 años, y a los 2 días de haber fallecido, como que mi nana me llevó a la iglesia, y me topé con un hombre que usaba su cachucha, y de la nada me sonrió, me saludó, y quizá fue como mi susceptibilidad en ese momento, pero sentí realmente que era mi abuelo manifestándose a través de este signo. Para los niños es más fácil recibir estas percepciones, y tú de grande lo pierdes porque lo bloqueas, o sea, porque te da miedo, no porque todas las personas que tenían que morir murieron cuando tú eras chiquita, no, o sea, simplemente te va dando miedo y no vas desarrollando este don, porque realmente es como cultivarlo, el hecho de estarlo realizando todos los días, agradecerlo de repente, agradecerlo, utilizarlo más que todo para esto, es cuando tú lo vas desarrollando, pero de niños nos bloqueamos, ay no, qué miedo, siempre sueño eso, alguien se va a morir, en mi caso, mis primas, cuando se les manifestaba a alguien, o sentía algo, ellas, no, 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 conmigo no son esas cosas, es con ella, verdad, y los mataban siempre conmigo, y aquí estoy, o sea, a mí me encanta realmente lo que hago y el percibirlos. Mira, pero iba a preguntar, no será que tal vez uno también los llama, porque por ejemplo, la última vez también, bueno, yo también tuve mi mascota, Pingo, y lo amaba, y lo amaba, y todavía lo sigo amando, y bueno, está esto del otro lado del arco iris, que te esperan y todo el asunto, y es una carta muy bonita, pero siempre que yo estoy como muy contento, así más de los niveles, siempre, bueno, esa vez fue con mi papá y él, y mi perrito también, verdad, y los dos estaban juntos, y así iba a molestar, entonces, no sé, me puse a pensar, ¿será que yo mismo estoy como tratando de pensar más en ellos, de recurrir en ellos, o será que es en ese momento, porque, no es como que... Es un sistema vibratorio tuyo, que es trasciende, que pasa a ese nivel de estrés, Inconsciente, ¿por qué? Sí, es que pasas el nivel de estrés, de lo cotidiano, entonces, te vas a los extremos, o a mucha alegría, o a mucha tristeza, y es donde percibes más las cosas. Y el perrito, o sea, digamos, no es nada más... Pero digamos, como supuestamente, bueno, los perros no tienen alma, ¿Quién te ha dicho eso? Así me habían dicho a mí. Bueno, consultas personales a ratito, Pedro. Eso a mí me interesa también. Vamos a encerrar con Esmeralda en un rato, porque tenemos que seguir aquí con más. Si estás con eso, si es de que, bueno, el alma y los coñados, papá y el perro, ¿no? ¿Estás viviendo igual que los seres humanos? O sea, si tienen alma. ¡Qué lindo! Pero miren, chicos, ciertamente yo tomé este tema para que, de verdad, si no es parte de nuestra tradición, aunque es algo a nivel global, tomemos el momento para recordar siempre de manera positiva a nuestros seres queridos. ¿Quién sabe qué mensaje pudiéramos recibir? ¿Este o los días venideros? Y siempre abrir nuestro corazón. La idea es eso, recordarlos y que esas energías, independientemente de dónde vengan, de repente vienen de nosotros mismos o solo las percibimos, porque estamos pensando más en ellos, que sean lo que predomine para que seamos mejores personas. Eso es lo más importante. Exactamente. Y nada más una invitación tuya del evento que vas a tener, ¿verdad? Sí, tenemos el evento de las leyendas este viernes, sábado y lunes, en el Cerrito del Carmen, de 7 a 11 de la noche. Ahí los esperamos. ¡Ay, qué alegre! ¡Qué bonito! Perfecto. Continuamos con muchísimo más, Vero, después de este tema tan interesante. Bueno, después de este tema tan interesante, seguimos hablando de la época, de las fechas. Y ustedes saben que el lunes, nosotros previo a este Día de los Muertos, vamos a tener una fiesta de disfraces aquí en Viva la Mañana. ¿Sí, señoras y señores? Y nuestro querido Julio se fue a ver de qué se va a nosotras. Ah, sí, bueno, vamos a ver de qué se disfraza. Julio. Amigos de Viva la Mañana, nos encontramos en Supergangas, porque hoy nos dimos a la tarea de buscar el disfraz de Julio. Sí, estamos en Supergangas y la verdad muy emocionadas para nuestra fiesta de disfraces y vamos en la búsqueda. ¡Hola, Julio! Estoy teniendo problemas. Julio realmente nos dijo que sí, que estaba teniendo un poquito de conflictos para encontrar su disfraz, pero nosotras el mejor lugar que se nos vino a la mente para encontrar los disfraces es acá. El único requisito, Julio, es que se deje llevar. Lo bueno es que sé que por este lado tengo un poco la locura y por este lado tengo un poco la moda y la cordura, así que bueno, por favor, ¿me ayudan? Vamos. Listo. Bueno, estamos llegando acá a Supergangas. Hola, señorita. Estamos buscando un disfraz para el caballero. ¿Usted dónde nos dice que nos ayuda? Vamos al tercer nivel, que ahí encontramos una gran variedad de disfraces. Bueno, vamos. Se viene la fiesta de disfraces y no estoy seguro de qué me voy a poner. Aparentemente ya mis compañeros tienen su disfraz, pero yo no, necesito ayuda. Sí, 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 sí. The Beetlejuice. Puede ser Forrest Gump. O el Naufrague. Pero tendría que salir desnudo. No, el público lo pide, Julio. El público lo pide. Queremos subir el rating, pero lo bueno es que aquí encontramos todos. Eso es lo mejor, así que por favor, ¿me ayudan? Vamos. No, el público lo pide. No, el público lo pide. No sé si estarán de acuerdo, pero creo que ya logramos encontrar una tuya. ¡Oh, bien la reina! No fue tan difícil. ¿Por qué? Porque estamos en supergad. Ya se va a enterar el lunes cómo es que quedan todos los disfraces, así que esté muy al tanto de nuestra fiesta de disfraces este lunes 31 de tuve. Javi Moreno, en el Día del Artista Nacional, aunque ya, bueno, ya traspasó nuestras fronteras con el talento que tienen. Pero ¿saben qué? Artistas también hay una cocina. Claro que sí, los chefs que nos van a acompañar hoy, que nos traen una receta deliciosísima, quizá un poco diferente al fiambre que estamos acostumbrados, pero algo delicioso para compartir en familia también. Así es que esta mañana en nuestra cocina LG, ahora es cuando nosotros le damos la bienvenida al chef Roberto Tejeda. Muy buenos días, chef. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, María René. Pues acá, contento de compartir algo nuevo, como ya dijo. La intención es seguir consumiendo fiambre, pero de una forma diferente y vamos a decirlo así, más sana. Más sana y muy más guatemalteco también, diría yo, ¿verdad? Exacto. Hoy hacemos fiambre de arroz. Con arroz. Exacto. ¿Cómo es eso, chef? Empecemos entonces, ¿sabes qué? Repasando nuestros ingredientes, ¿le parece? Exacto. Vamos a mencionar que lo que necesitamos es una libra de arroz blanco el molinero cocido solamente con sal. No le vamos a agregar margarina ni aceite en esta ocasión. Perfecto. Ya lo tenemos acá listo. Y los ingredientes del fiambre, pues yo he dicho siempre, el mejor fiambre es el que hacemos en casa. Cada quien le quita lo que no le gusta y le aumenta lo que le encanta, ¿verdad? Precisamente. Vamos a mencionar los básicos de un fiambre, que sería, dijimos, dos tazas de arroz blanco el molinero. Claro. Previamente cocido. Vamos a mencionar una remolacha, una zanahoria, media taza de arvejas. Claro. Vamos a pasar a nuestros ingredientes primero a nuestra pantallita, ¿le parece? Sí, ya entonces la gente está sabida que repasamos nuestros ingredientes. Arroz blanco el molinero, el más esponjoso y delicioso, presenta. Es que sí, tenemos que decir que son presentados gracias a arroz blanco el molinero. Y como bien decía el chef, este es el arroz que vamos a utilizar para hacer nuestro fiambre de arroz. Dos tazas de arroz blanco el molinero, previamente cocido. Y lo tradicional que usted decía, chef, ¿verdad? Una remolacha, zanahoria, arvejas, habas, florón de coliflor, repollo cortado en julianas, ejotes también en julianas. Los embutidos también creo yo que como usted menciona son los que uno quisiera usar en casa, pero podemos usar pollito, chorizo cecina, chorizo colorado, chorizo negro, longaniza, jamón, mortadela y claro, el caldillo también, ¿verdad chef? No puede faltar. Es muy importante, no hay buen fiambre sin caldillo y para esto necesitamos un litro de vinagre, dos litros de arroz blanco.